a punta de machete, para robarle un abanico, o sea que el flojonazo, le voy a platicar cómo estuvo la historia, resulta ser que un flojonazo estaba acostado en su casa, pero de pronto dijo, ¿cómo tengo calor? La temperatura ya como que no me está ayudando a descansar a gusto, ¿no? Ya sé, dijo, se me acaba de ocurrir una tremendísima idea, me voy a robar un abanico. ¿Cómo? ¿Y esas ideas de dónde te salen? ¿Te va a llevar la NASA con tan buenas ideas? No sé, ahorita vengo, voy a robarme un abanico. ¿Pero a dónde vas? ¿A dónde llevas ese machete? Pues te estoy diciendo que ahorita vengo con un abanico, verás, espérame tantito, ahorita voy a llegar, de manera inmediata, de todos modos la autoría no hace nada, de todos modos la policía ni nos detiene, podemos hacer robos aquí a diestra y siniestra y no va a pasar absolutamente nada. Y se fue ahí con la vecina y posteriormente le quiso robar efectivamente su ventilador. Por el delito de robo con violencia a casa habitación, fue detenido José Arnulfo de 20 años de edad luego de intentar amenazar con un arma tipo machete a una mujer para llevarse un abanico de pedestal. Los hechos ocurrieron en las calles José Arias, Final Norte, esto ya en el poblado Miguel Alemán, cuando el sujeto entró amenazando con atacar a la mujer si no le daba el ventilador y era abanico de los buenos. A mí me dan miedo esos abanicos, por cierto. No sé si tenemos las imágenes, mi estimada Coloma Chávez, son de esos que tienen aspas así como que de fierro, que si metes el dedo ahí te lo mocha, ¿no? Son de esos abanicos muy peligrosos. Digo, los otros ventiladores, los abaniquitos de esos más corrientitos, los de aspas de plástico, esos hasta los detienes, no pasa absolutamente nada. Pero a esos tú le metes el dedo, le metes la mano y te la mocha, ¿no? Pero no contaba que su esposo y varios vecinos se darían cuenta precisamente de lo que estaba ocurriendo, así que el sujeto tomó el aparato y emprendió la huida hacia la calle con dirección hacia el sur. Dijo, yo me llevo el abanico porque me lo llevo, ¿no? Y efectivamente ahí va, vámonos, pélate, tintán. Ya ahí va la raza detrás de él, ¿no? Hubieran visto la escena, se vio hasta cómica, pero no era así, no era así porque se trataba de un robo. Si hubiera sido una película, a lo mejor usted sí se hubiera reído. Inmediatamente el esposo de la víctima salió en persecución del delincuente logrando taclearlo, sí, amigos del auditorio, como si fuera fútbol americano. Posteriormente sus vecinos lo ayudaron a amagarlo en lo que llamaban a la policía. Una vez que los elementos de la policía municipal acudieron al domicilio, observaron a José atado de manos y piernas y también le pegaron dos, tres cachetaditas ahí para que se alivianara. Los agentes lograron asegurar al sospechoso junto con el arma en cuestión y ser trasladado al Ministerio Público para procesar su detención. Sí, estuvo ahí medio chistosona la escena. El tipo se mete a la casa con todo y cuchillo, sale de ahí con el abanico corriendo y el esposo de la señora a la que había sido afectada se da cuenta, se corre detrás de él con más velocidad, le imprima más velocidad que el ratero, se abalanza sobre él, se lanza sobre él y al rato llegan dos, tres vecinos más a hacer bola, bolita, bolita como en la secundaria, hasta que lo calmaron, lo amarraron, le pusieron dos, tres cachetaditas y llegaron los policías para llevárselo en calidad de detenido. Siete de la mañana ya con treinta y...